Música Buenos días Buenos días A todos, ¿cómo están? Ya salió el sol, ¿eh? Ya amaneció Cuéntanos, ¿qué esperas de esta elección? Una participación histórica Una jornada electoral Tranquila Con paz, con tranquilidad Desde luego Pero sobre todo en la que La democracia y la participación Mayoritaria de la gente sea la que gane La que triunfe Necesitamos gobiernos que Sean legitimados por una amplia Participación ciudadana Tehuacán desafortunadamente No se ha reconocido Por ello Así que esperamos que Haya Mucha más participación De parte de todos los sectores sociales ¿Esperas que O el reporte que tienes Que indica Que pudiese haber actos violentos? Mira, la verdad es que Mucho se ha dicho Alrededor de ello De mucho Se ha hablado Sin embargo Nosotros confiamos En la civilidad Y en la participación ciudadana Y eso Habrá de inhibir Cualquier tipo de acto violento Que pueda presentarse En el transcurso De esta elección ¿No aceptarán los resultados Sean cualquiera? Desde luego Vivimos en una democracia Y si las condiciones Son Justas De equidad Como hasta ahora Lo han sido Desde luego Que habremos de aceptar El resultado Que nos habrá de dar ¿Qué quieres hacer? No sale a mí Ni las fotos Desde atrás No salen bien Pues ya pues Si usted Y yo le tomo La foto A ver Así es Listo 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 Acá por favor, acá. Espera, te vuelve a hacer eso. Marco, Marco. Acá, acá. Acá. Acá, acá la cara. Marco. Gracias a todos. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Nos vemos, licenciado. Suerte.